hola cómo están bienvenidos a nuestro canal mira si tenés hilo, lana, totora, hilo de algodón o pura lana como ésta prepárate vamos a transformar este marco en un telar para eso primero vamos a colocar lo que se llama urdimbre que es ese hilo base donde vamos a tejer todas las lanas que vimos recién fijamos el extremo puede ser con un nudo o pegando y vamos a ir tensando hilos paralelos que van a formar lo que dijimos la urdimbre pero un detalle vas a pasar el hilo por el centro del marco para que tenga más tensión seguís así hasta completar todo el espacio bueno ya tenemos un telar casero ahora nos queda disfrutar y empezar a colocar las lanas y hacer un tapiz la propuesta de este tapiz es que sea creativo te muestro uno de los puntos que podemos tejer elegís una lana la doblás por la mitad y en el extremo de la urdimbre vas a ir pasando una urdimbre e invertís los lugares de las lanas pasas la urdimbre siguiente y volvés a invertir las lanas a modo de una trenza otro punto para tejer en telar es pasar la lana alternando las urdimbres una vez que llegas al final volvés y le cambias el orden un consejo siempre vas ajustando los puntos apretándolos hacia abajo puedes usar también algún peine ancho esos que se usaban te acordás para peinar los rulos bueno ahora a jugar esto es totalmente libre y acá lo que vas a combinar son las texturas por eso elegí la totora y te muestro cómo te expliqué hoy cómo vas a ir pasando alternando las urdimbres al finalizar la hilera volvemos con la totora pasando por las urdimbres que habíamos dejado de lado en la hilera anterior de este modo hilera a hilera y ajustando vamos armando el tejido de nuestro telar opciones puedes llegar hasta el final de la hilera y volver o puedes detenerte unos centímetros antes y formando una especie de lomada y dejar unas urdimbres libres que vas a completar con otro tipo de lana queda hermoso tejer la lana pura con el nudo trenzado y te muestro una tercera opción para tejer lana simplemente tienes que pasar con la lana por atrás de la urdimbre por adelante como envolviéndola y pasas a la siguiente y lo mismo pasas por atrás por adelante y pasas a la siguiente urdimbre voy a hacer un repaso de cómo fui pasando las lanas por la urdimbre la primera era una especie de trenza doblaba el hilo por la mitad y ibas cambiando las direcciones de la lana dejando la urdimbre en el medio otra vez invertía las direcciones de la lana una especie de trenza la segunda opción que es la más fácil es ir pasando alternadamente por cada urdimbre y cuando llegas al final cambias ese orden y la última era pasar por detrás de la urdimbre la envuelvo y paso a la siguiente con estos tres tipos de tejido según el tipo de lana que tengas el dibujo va a ser muy diferente y mira y a este diseño todavía le puedes agregar pompones borlas retazos de tela todo lo que vos te imagines esperamos que te haya gustado somos viviana e inés de happy hobby hh hasta la próxima